A pesar de que el ciclo 2015-2016 concluyó el pasado viernes, los padres de familia ya cotizan uniformes y calzado para el próximo año escolar y así economizar. Para no entrar en carreras, después ya ve que cuando estamos, todo lo dejamos a la hora, no hay número, no hay zapatos y venimos pagando más. Con tal de que les dure, bueno, pues unos zapatos caritos, como de buena marca, como unos 400, por ahí, los mejorcitos. ¿Para cuántos hijos o hijas? Para dos nenas, una a la prepa y una a la primaria. También las zapaterías ofrecen variedad, precios bajos y descuentos. Pues ahorita estamos manejando lo que es zapato escolar con la compra de dos pares, el 10% de descuento. Lo que tenemos con la etiqueta amarilla está en promoción, que lo tenemos ya con el 15, 20, 25% de descuento. ¿Y qué tal las ventas en este periodo? ¿Se incrementan más o menos en qué porcentaje? Pues, este, incrementamos tal vez como unos 60%. En las diversas zapaterías del centro de la capital del estado, se puede adquirir calzado escolar y deportivo desde los 190 a 300 pesos. Además, las tiendas dedicadas a la venta y fabricación de uniformes no se quedan atrás. Ahorita lo que tenemos son los uniformes de las secundarias federales, lo que son los jumper y blusas escolares. Eso ahorita lo que es el jumper lo manejamos al costo de 140 pesos. Y lo que son las blusas a 95 pesos, este, y ahorita lo que es el descuento es un 10%. Y lo que son los pantalones, así es, los pantalones están a 175 pesos, lo que es para niño, adulto a 230. Las camisitas le salen a 195 pesos, lo que es para niño y adulto a 270, igual lo que es el 10% de descuento. El uniforme diario completo tiene un costo promedio de 300 pesos y el deportivo 350 pesos. En la lente Virgilio Pineda, Tamara Longines, 10 Noticias.